hola bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal cocina y cupones con cristina estoy adentro de la tienda de dólar general ya que es día miércoles y ahora la promoción está en estos frijoles enlatados que usted puede ver acá es siempre de la marca de la tienda la lata de frijoles es de 28 onzas verdad así que está súper grandecita está buena esta promoción ya que vamos a comprar 3 x 3 dólares verdad y como pueden ver acá se vencen hasta el 2024 así que los podemos llevar con toda confianza siempre me gusta recargarles la fecha de vencimiento ya que a veces hay productos que están a punto de vencerse pero yo siempre les hago este saber que tienen que ver la fecha de vencimiento pero estos frijoles los podemos llevar con confianza ya que se vencen hasta el 2024 ustedes pueden ver que estos frijoles cuesta su precio normal 1 dólar 45 así que nos vamos a estar ahorrando 45 centavos por cada lata porque vamos a llevar 3 x 3 dólares la segunda compra es de este día que cuando compra una mayonesa le van a estar regalando una latita de este pollo que ustedes ven acá enlatado y como también pueden ver vence hasta el 2024 lo cual se me hace excelente ya que lo también lo podemos llevar con toda confianza la lata esta cuesta un dólar así que nos vamos a estar ahorrando este dólar porque la vamos a obtener totalmente gratis verdad lo cual se me hace un excelente precio para lo que viene siendo la mayonesa como puede ver acá dice compras 3 frijoles enlatados y por 3 dólares verdad así que lo vamos a obtener por un dólar cada uno cuando compramos una mayonesa totalmente gratis una latita de este pollo que usted ve acá así que también se me hace excelente si usted necesita estos productos esta es la oferta de este día en la tienda de dólar general les vuelvo a mostrar los frijoles para que no se me vayan a confundir son estos de 28 onzas la marca de la tienda de dólar general regálame un like y suscríbase a mi canal si es primera vez que ve uno de mis vídeos y me puede seguir en instagram así mismo como cocina y cupones con cristina esta es la mayonesa al comprar esta mayonesa nos van a estar regalando esta lata de pollo y tampoco no se me vayan a confundir es de la misma marca de la tienda como pueden ver acá agarra su mayonesa que cuesta 225 y agarra su lata de pollo usted por estas dos cosas va a estar pagando 2 dólares 25 centavos más taxes verdad porque la latita de pollo no se la van a estar cobrando también está la promoción de los frijoles usted va a decidir qué quiere llevar si la mayonesa o los frijoles o ambas cosas verdad cuál es la promoción que estamos hablando la promoción es esta que yo les muestro acá de este día miércoles de la tienda de dólar general no se les olvide suscribirse a mi canal regálame un like y comparta el vídeo si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones